O sea, ya va súper rápido. A ver si en el cielo, con esto, encontramos una. ¡Mira, mira! ¡Wala! ¡Qué velocidad, chicos! ¡Qué velocidad! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Está súper padre acá arriba! Hay muchos cables, ¿verdad, Karim? ¡Sí! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karimueva! ¿Qué vamos a jugar, Karim? ¡Sube Bowser! Vamos a jugar un nuevo capítulo de Subway Surfers, y esta vez toca en la ciudad de Tokio. Esta actualización es muy reciente, así es que bájenla en su celular para que la vean. ¡Estamos en la ciudad de Tokio, Karim! Muy bien, chicos, vamos a jugar con este personaje ahora que nos lo pidieron en el video anterior de Subway Surfers. Es Tagbot, pero con el outfit de juguete, ¿verdad, Karim? Queremos comentar que en esta actualización va a haber unas muñecas japonesas escondidas, y tenemos que encontrarlas, Karim. ¿Entendiste? Sí. Si encontramos las 10, nos van a dar una sorpresa. ¡Ah! Mira, Karim, hay gatitos de Japón, gatitos de la suerte, y esos mueven la manita. ¿Te gustan los gatitos esos, Karim? ¡No! ¿No te gustan? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque igual me muerden mucho. ¿Te muerden? No muerden. Chicos, ¿a ustedes les gustan los gatitos japoneses, los de la suerte, los que mueven la manita? A mí sí, a Karim no le gustan. De hecho, a Karim no le gustan mucho los gatos, ¿verdad, Karim? No. ¿Qué te gustan más, los perros o los gatos? Los perros. ¿Los perritos? Sí. ¡Hola! Muy bien. Bueno, estamos en la ciudad de Japón, y vamos a ver qué tan lejos llegamos. Tenemos que encontrar 10 muñecas japonesas, Karim. ¿Ok? Para alcanzar el premio. ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? ¿Mi turno? Sí. Ok, vamos a ver si yo las encuentro. ¡Vamos! Tenemos que encontrarlas. Mira aquí lo que encontré. Me subo aquí. ¡Vamos! ¡Uy! ¿Viste eso? ¡Quiero bajar! Ah, y aparte tenemos la de esta, ¿cómo se llama? Tenemos que agarrar también todas estas letras. Mira, formamos la palabra WIN. Sí. ¿Algo? Ah, mira, tenemos una caja misteriosa, chicos. Vamos a abrirla ahorita y a ver qué nos tocó. ¿Ok, Karim? Vamos, vamos, vamos. Tú dime dónde está, porque la vamos a necesitar para la sorpresa. Sí podemos, sí podemos. Sí. Sí. Era una trampa esa, ¿verdad? Sí. ¡Uy, uy, uy! ¡Ora sí! ¡No! ¿Por qué lo quiere atrapar la policía? Nos atrapó la policía, Karim. Mira, tenemos una caja sorpresa. ¿La abrimos? Sí. Vamos a ver qué nos tocó. ¡Monedas! ¡Chúquela, Karim! Muy bien, perfecto. Ok, chicos, vamos a cambiar el personaje y vamos a escoger este nuevo personaje. Ya solo tenemos una hora para comprarlo. Y se llama Wayne. Y se llama Wayne. Es de Los Ángeles y está vestido como Woody. ¿Verdad, Karim? Sí. Es un vaquerito. ¿Lo compramos? Sí. ¡Hola! ¡Sí! Tenemos a Wayne. ¡Chúquela, Karim! ¿Quién juega primero con Wayne? Mi papá. ¿Yo primero? Sí. A ver, mira. Ah, miren. Wayne tiene otros atuendos que es como de indio. Y otro como de caballero, Karim. ¡Hola! Pero vamos a jugar primero como vaquerito. ¿Te parece? Sí. Muy bien. Ah, lo que nos faltó es cambiar esto, mira. Vamos a escoger... ¡Hola! La patineta de Tokio. Porque les recordamos que esta actualización es en la ciudad de Tokio. ¿Verdad, Karim? Sí. ¡Hola! Voy a sacar de una vez mi patineta para ir muy rápido. Y quiero encontrar esas muñecas de Tokio, Karim. Esas muñecas de color amarillo. Porque si encontramos las 10, nos van a dar un premio. Y yo quiero saber qué es. Entonces, si tú ves una muñeca, me dices... ¡Papá! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! Y yo me voy a ir rápidamente a agarrarla. ¿Ok? Ok. Quisiera ir un poquito más rápido, pero no sé cómo hacerle para ir más rápido. ¡Papá! Ok, ok. ¡Hola! Oye, no veo ninguna muñeca escondida. ¿Pero escondidas dónde? ¿Dónde? Chicos, si ustedes saben dónde puedo encontrar esas muñecas en este nuevo mapa de Tokio. Díganos en los comentarios porque yo no hallo nada absolutamente. ¡Mira una llave! ¡Uy! Esta llave sí nos sirve de mucho. Cuando fue en la... ¡Ah, mira! ¡Una! 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 ¡Sí! ¡Uno! ¡Tenemos una, chicos! Ya solo faltan nueve y creo que eso va a ser muy complicado de encontrar. ¡Sí! Era como una galleta, ¿verdad? No, esto ya no lo voy a agarrar. ¡Una! Esto ya está rapidísimo. ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Imposible! O sea, ya va súper rápido. A ver si en el cielo, con esto, encontramos una. ¡Mira, mira! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué velocidad, chicos! ¡Qué velocidad! ¡Vamos! ¡Wow! Está súper padre acá arriba. Hay muchos cables, ¿verdad, Karim? ¡Sí! ¡Wow! Muy bien, muy bien. Esto ya es muy difícil. Esto ya prácticamente es imposible. ¡Uy, uy! ¡Mira esto! Creo que estamos haciendo récord, chicos. Quiero, quiero otra muñeca, quiero otra muñeca. ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡Uy, cuidado! Agarramos esto. ¡Uy, cuidado! Hasta me agaché, Karim. ¡Uy! ¿Nos salvamos? Chicos, Karim va a jugar con Frank con el outfit de tigre. ¿Verdad, Karim? ¡Sí! Ok, es tu turno, Karim. Estamos en Tokio, en el World Tour de Subway Surfer. ¡Uy, puh! Yo ya encontré una muñeca y Karim tiene que encontrar una si me quiere empatar. Tú, tú, dime, papá. Yo te voy a decir, yo te voy a decir, a ver qué tal lo haces. ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? ¡Uy, ahí hay una, Karim, a la derecha! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Sí! ¡Karim tiene otra! ¡Oye, la encontraste bien rápido! ¡Wow! ¡Ese disfraz de tigre sí funciona, Karim! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo perfecto! La ciudad de Tokio, Karim, en Japón. Hay muchas luces y muchos árboles como estos. Esos árboles rosas. ¡Uy, cuidado! ¡Ay, no! ¡No, te salvo, te salvo! ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué pasa? ¡Uy, otra! ¡Muy bien! ¡Agárrala, agárrala! ¡Tres! ¡Ya me ganó Karim! ¡Ya encontró más que yo! Como siempre, ganando Karim en todos los juegos. ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¡Yo quiero ganar esto! ¡Quiero ganar esto! ¡Ay, ya perdiste! A ver, te salvo una vez más. ¡Uh! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no quiero! ¡Uy, cuidado con eso! ¡Ay, lo siento, lo siento! ¡Ay, limón! ¡Ay, limón! ¡Ya perdí! ¡Qué camino de pasito! ¡Ah, mira! ¡Déjate activo la... ¡La patineta! ¿Qué pasó? ¿Te puse la patineta? ¡No, es que... ¿Por qué ya se pasiste con la... Ahorita va a agarrar más velocidad, Pero tienes que avanzar un poquito más? ¡Mira, agarra eso de allá de arriba! ¡Te vas a ir al cielo, Karim! ¡No! ¡No quiero! Porque voy a buscar una muñeca. ¡Ah, ok, 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 ok! ¿Tú quieres buscar las muñecas que faltan? ¡Sí! ¿Esas no están arriba? ¿O sí? ¡No! ¿Sólo allá abajo? ¡Ay! ¿Qué pasó? Te voy a poner la patineta. ¡Cuidado, Karim! ¡Lo siento! ¡Muy bien, muy bien! ¡Abaja, abajo, abajo, abajo! ¡Sí, lo tenemos! ¡Muy bien! ¡Cuatro, Karim! ¡Ya casi tenemos la mitad! Te saco una vez más. A ver si encuentras la quinta Y así le dejamos hasta la mitad. Ok, vamos a encontrar cinco, Karim. ¿Entendido? ¡Sí! Para tener la mitad. Y si quieren saber ¿Qué es lo que vamos a ganar Recogiendo las cinco muñecas? Díganos en los comentarios Para subir otro video. ¡Ahí está, Karim! ¡Agárrala, por favor! ¡Sí! ¡Tenemos las cinco! ¡Chicos! ¡Muy bien! ¡Chócala, Karim! ¡Wala! Karim encontró casi todas. ¿Verdad, Karim? ¡Sí! Ok, chicos. Hasta aquí vamos a dejar El video de Subway Surfer. Nos faltan cinco objetos escondidos. ¿Verdad, Karim? ¡Sí! Y si los encontramos Nos van a dar una sorpresa. Eso es lo que yo espero. Entonces, díganos en los comentarios Si quieren ver El otro capítulo Donde encontremos Las otras cinco objetos escondidos. Muy bien. Chicos, entonces hasta aquí Dejamos el video. Espero les haya gustado. Dejen su comentario. Dejen su like. Y despídete, Karim. Adiós, amigos. La próxima. La paz y cruz. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!